en la carretera Gómez Palacio Jiménez a la altura del poblado Estación OE porque al parecer volcó un automóvil. Kirka adelante, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días Ángel, te saludo de nueva cuenta a ti y a toda la comarca lagunera desde la carretera Gómez Palacio Jiménez, exactamente frente al poblado Estación OE en el kilómetro 20 donde se registró un aparatoso accidente. Comentarte que fue alrededor de las 7 y media de la mañana cuando al sistema de emergencia C4 se reportó esta situación. Por lo que nos pueden decir los elementos de la policía estatal, quienes fueron los primeros respondientes, nos señalan que el auto, este vehículo tipo Aveo en color rojo era conducido por Siriel Vargas de 24 años de edad, quien tiene domicilio en el municipio de Matamoros. Nos señalan que esta persona informó a las autoridades que al ir circulando sobre la carretera con dirección de norte a sur, una falla mecánica provocó que perdiera el control del vehículo y posteriormente volcara, quedara en esta situación. Importante mencionar que al lugar ya acudieron elementos de protección civil y bomberos para dar las atenciones correspondientes. En estos instantes acaban de llegar los paramédicos de la Cruz Roja, seguramente para brindar los primeros auxilios al joven, el cual podemos decir, Ángel, que se encuentra en perfecto estado de salud, ya que solamente presenta alguna crisis nerviosa luego de este aparatoso accidente, donde por fortuna solo terminó en daños materiales, Ángel. Pues ahí estamos viendo cómo las autoridades comienzan a llegar a este punto, la carretera Gómez Palacio Jiménez, justamente para levantar la unidad, llevarla a algún otro sitio para que no estorbe en la vialidad, y por fortuna, como tú lo comentas, no hubo lesionados. Kirk, gracias por esta información. Buenos días. Muy buenos días. Continuamos al pendiente, Ángel. Continuamos con información de espectáculos y Alejandrón. ¡Gracias!